La crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus amenaza con heredar un problema ambiental con potencial de ejercer mayor presión sobre los servicios médicos y la lucha contra el cambio climático, advierte en un informe la Organización Mundial de la Salud. El documento publicado este martes en Ginebra sostiene que la respuesta al COVID-19 ha resultado en la emisión de decenas de miles de toneladas de desechos médicos adicionales a los que ya circulaban a nivel planetario. La producción excedente de material clínico y preventivo supone una amenaza adicional a la crisis sanitaria. Antes de la pandemia ya eran suficientes los sistemas en activo para gestionar los desechos de cuidados médicos. En México, un análisis de especialistas del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que durante el primer año de pandemia los desechos biológicos infecciosos se incrementaron hasta en 300%, mientras que la basura doméstica aumentó en 17%. Se estima que a nivel mundial, 3 de cada 10 establecimientos de salud carecen de sistemas diseñados para la segregación de desechos. En los países menos desarrollados, menos de 1 de cada 3 centros de salud cuenta con el Servicio Básico de Manejo de Residuos Sanitarios. El estudio se basa en el análisis del material puesto a disposición en el marco de la Iniciativa de Emergencia de Naciones Unidas. Bajo este esquema de asistencia mundial, unas 87 mil toneladas de equipo de protección personal se pusieron a circular entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, de las que 5.936 mil toneladas correspondieron a mascarillas y guantes respectivamente. También se entregaron 140 millones de kits de prueba con un potencial para generar 2.600 toneladas de residuos no infecciosos y 731 mil litros de residuos químicos. Alrededor de la mitad del material paró en la región africana, mientras que un cuarto en el Mediterráneo Oriental. América habría recibido 3%. 737 mil toneladas de productivo y inclusión en la región africana. Lamentar Agustín T China 2008